Aguante que la garra vale, vamos a penales y es toda emoción Llegamos para hacer historia, cerca de la gloria vamos por el gol Estamos a sol 11 pasos de tomar el vino que la copa da El Dibu ya hizo su trabajo y se viene abajo el telón mundial Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que hay que ser valiente para la final Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que me duele el pecho de tanto gritar Aguante corazón, aguante que la garra vale, vamos a penales y es toda emoción Llegamos para hacer historia, cerca de la gloria vamos por el gol Estamos a sol 11 pasos de tomar el vino que la copa da El Dibu ya hizo su trabajo y se viene abajo el telón mundial Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que me duele el pecho de tanto gritar Aguante corazón, aguante que me duele el pecho de tanto gritar Aguante la возмoria, tingú salida y gritar Aguante la evidenciación de la violencia Corinthians